Esta información, lo cual es un problema de entrada, no poder tener acceso a esas licitaciones de una obra tan importante en el gobierno federal, y faltan también acciones. A mí se me hace que la renuncia del secretario es algo, no porque él haya cometido un error de manera personal o un delito de manera personal, sino simple y sencillamente como una manera de tener algo de empatía con la ciudadanía ante un error de esta magnitud, que no es achacable, tampoco a la lluvia y a la basura, como lo dice. Nos acaba de decir que no. Bueno, es que es algo que se acostumbra en este gobierno. En general, digamos, los gobiernos mexicanos no están muy dados a esta cultura de la dimisión. ¿Por qué? Porque es parte de la transparencia, de la rendición de cuentas ante los ciudadanos. No se trata de si él personalmente cometió un error, si él amañó la licitación o no, si él puso la trabe o puso la tierra abajo, o él no cambió el tubo personalmente. Se trata de una responsabilidad política. Hay responsabilidades políticas, no solo hay responsabilidades legales. Y me parece que no es la primera ocasión en que el secretario de Comunicaciones y Transportes está metido en un problema de gran magnitud respecto de licitaciones, malas obras, favores entregados. Yo creo que lo que corresponde ahora es la renuncia del secretario, independientemente de que se lleven a cabo las investigaciones del caso. Eso nos está diciendo, nos está comprometiendo a completar toda esa información que, pues producto de lo que trabajamos, de lo que reporteamos, nos dimos cuenta de que la información de esta obra no estaba, no era pública. Se está comprometiendo el secretario, lo acaban de escuchar, a hacer pública esta información. Por cierto, nos explicó y nos aclaró qué empresa fue la que hizo el proyecto ejecutivo. Lo hizo una empresa de nombre Orba Ingeniería. Así se refirió Gerardo Ruiz Esparza a esta empresa que, por cierto, es con B baja, es Orba Ingeniería. Es quizás una de las empresas más serias para hacer proyectos, quizás la más prestigiada. Ella fue contratada por Banobras. Esta información nos las tiene que dar ahora el secretario Ruiz Esparza. No era la información que estaba anoche en la página de Internet. Estaba muy molesto el señor. Conversamos con el señor Alberto Patrón, el director de la empresa consultora mexicana de ingeniería, y nos dijo que ellos no habían hecho el proyecto ejecutivo. Pero anoche, en la página oficial, esa era la información que aparecía. Hoy sabemos que ese proyecto ejecutivo lo hizo Orba Ingeniería. Así nos reclamó el director Alberto Patrón. La supervisión de la obra también nos lo sacaba de decir el secretario Ruiz Esparza. La hizo la empresa SAC Ingeniería, así se llama, S-A-C Ingeniería. Esta es la empresa que hizo esta obra. Pero repito, repito, Juan Ignacio, no era la información que estaba anoche y que no estaba hasta esta mañana, hasta este mediodía en la página oficial. Aparte de lo que se pueda criticar de la parte política, no tenían bien su información. Información que debe ser pública y que debe estar actualizada y debe estar al momento. Lo único que sabemos es que sí, de parte de las autoridades de Morelos, de las autoridades municipales, avisaron a las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que algo estaba ocurriendo, que había hoyos, que había problemas en la infraestructura cerca de esa construcción. Creo que sí estamos ante un caso de competencia para tomar decisiones respecto de lo que estaba sucediendo ahí. Y volvamos al primer punto, Ciro. Creo que si ya separaron al delegado, queda, por ejemplo, para que la investigación pueda llegar a fondo, que el secretario se haga a un lado. Si ya no lo hace por dignidad, por decoro, por empatía, por conciencia personal, que lo haga para que las investigaciones que en este gobierno no han funcionado para absolutamente nada sobre corrupción o asignación de obras, pues que se vaya. Bueno, el presidente Peña Nieto también dijo en la mañana, y lo dijo ante los medios, dijo el presidente que vengan las investigaciones y después... No, es una cosa de investigaciones. No me voy a pronunciar, dijo el presidente Peña Nieto, sobre el caso Morelos. Mira, él puede comentar lo que gusta y realmente es su decisión, pero no es un problema de la decisión del presidente, es un problema que tiene que ver con un decoro político para con los ciudadanos, un sentido de responsabilidad básico ante los demás. ¿La renuncia no va a solucionar las investigaciones? No, pero es un paso, es una medida que puede tomar el gobierno ante lo que ha pasado. Bueno. Pues queda esa reflexión, Juan Ignacio. Y queda ese socavón, ¿no? Queda el socavón y dos personas muertas. Así es. Dos personas muertas. El secretario anunció que habían rescatado un coche. Triste, pero esas son las reacciones, me explico. No es la reacción que se esperaría en cualquier otro ámbito, que es hacerse a un lado, que es retirarse por simple y sencilla de coro. Gracias, Juan Ignacio. Gracias a ti, Ciro. Gracias y un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Gracias, Ciro. A ti y a toda tu familia. Gracias. Gracias. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.